Y donde manda el capitán, pues mi asistente no manda marinero, papayito. Y si los chicos y chicas lo están pidiendo, vamos a explicar lo que es el siguiente problema que trata de encontrar la pendiente. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar la pendiente? Me dice este chico que tengo que alapar. Bueno, sencillito mi asistente. Hay que tener presente la siguiente expresión siempre y cuando se nos está dando dos puntos. Bueno, a que nosotros digamos, m que sería la pendiente va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Ahora, tenemos que identificar cada uno de ellos, mi asistente. Como por ejemplo, en el primer punto, la primera componente que es 2 sería x sub 1 y la segunda componente, lógicamente, sería y sub 1 según lo que me dice mi sentido común. Un verdadero asistente. Ahora, en el caso del literal B, bueno, la primera, perdón, en el punto B, en el literal B dijimos, nombre mi asistente. En el caso del punto B, ay, disculpe chicos, estamos corriendo. En el punto B, en la primera componente sería x sub 2 y la segunda componente sería y sub 2. No hombre, si nosotros nos entusiasmamos acá, verdad mi asistente, hasta cometemos errores. Pero lo importante es que los chicos saben el piquetazo que nosotros estamos haciendo, verdad. Ahora, entonces, vamos a sustituirlo y decimos lo siguiente. ¿Quién es y sub 2? Es el 0 menos de forma. ¿Quién es y sub 1? Es raíz cuadrada de 3. Sobre, ¿quién es x sub 2? Es 1 menos. ¿Y quién es x sub 1? Es 2. Ahí lo tenemos. Luego, esto que es igual a que nosotros digamos. 0 menos raíz cuadrada de 3 me va a dar menos raíz cuadrada de 3. Sobre, y 1 menos 2 es menos 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, menos entre menos da más, me va a quedar positivo. Y raíz cuadrada de 3 entre 1 me quedaría raíz cuadrada de 3. Eso significa que si nos decía, ahí ahora la pendiente de la recta te pasa por los puntos, lo que me está dando acá. Su pendiente es igual a la raíz cuadrada de 3. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!